Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta vez, estamos aquí en un nuevo videito de Mi que vos secuestra a mi mejor amiga Ay chicos, la secuestraron No me lo puedo creer Y bueno chicos, recuerden dejar su like Suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción También dejar su comentario y activar la hermosa campanita Y como no, suscribirse a mi canal de Roblox que subo videos epicardos Y bueno, sin más, vamos con el video Cata, la jefa, corre Cata, corre, 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 Cata Llegamos tarde, llegamos tarde, Cata y vamos a perder Cata, vamos a perder la reservación, Cata anuncia Y te van a poner otros, corre Y es verdad, Cata anuncia, acuérdate que en este restaurante siempre está llenísimo Está lleno de que... Cata ¿Por qué no hay nadie? No sé, este restaurante siempre está lleno, que extraño Pero no pasa nada, Cata Vamos que yo reservé la mesa a las 3 y 10 Y son las 4 y 20 Llegamos tarde, Cata Está bien, hablemos, hablemos Muy buenas, señores clientes, ¿qué desean? Pero si es Sandy Sí, ¿qué tal? Bien, bien, estamos bien, ¿no Cata? Sí ¿Pero qué haces trabajando aquí hoy? Ah, sí, es que ahora tengo que trabajar aquí Porque al entender empleado, bueno Estaba un poco, un poco con gripe Y pues bueno, estornudé en unos frijoles Pobre Luis, espero que se recupere pronto ¿Cómo que Luis, estornudé en los frijoles? Pero... Y con razón no hay nadie, Cata ¿Estás segura que quieres comer aquí? Es que ya que estamos aquí hemos reservado y vale dinero la reservación Bueno, está bien Sí, sí A ver, pues perfecto Sandy Muéstrame dónde reservaste nuestra bachera, mesita Sí Por supuesto, venid por aquí Dale, dale, te seguimos, Uyuyuy Cata, esto es estilo, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Oh, mira, Cata Pues estéramos aquí No, no, esa no, eh Vete, 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 vete Ahí, es esta, es esta ¿Por qué no? ¿Y por qué esa no? Bueno Quiere ser esta Está bien, pues me siento por aquí Y bueno, Sandy Ahora sí, cuéntame ¿Qué hay de menú? Uy, pues mira, mira Según puedes leer aquí Hay unos buenos frijoles sin estornudo Uy, carne ¿Queréis el menú? Uy, no, eh Carne, no La verdad es que me gustaría a mí los frijoles Y Cata, no se está volviendo vegana, eh Quiero probar las zanahorias Oh, las zanahorias Qué buena opción Perfecto Pues frijoles y zanahorias Ahora mismo lo traigo Perfecto, perfecto Cata, Cata, qué buen servicio, eh Sí, rápido, eh Oye, pero una cosa ¿Por qué recalcó lo de frijoles sin estornudo? ¿Tú crees que son los mismos de la olla de la otra vez? Nah Nah, sea otra olla Sí, mira De hecho, los que están ahí cocinando Se ven repacheros y profesionales Sí, eh Eh ¿Quién ahí? Mirando la pared, pero Pero bueno, no pasa nada Cata, no los mires mucho O sea, ellos entenderán Sí Ellos entenderán Pero perfecto, Cata, anuncia A ver, yo le voy a dar un bocado Lo que hago la cereza Mm, 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 mm Mm, 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 mm Que bueno está, Cata Yo lo único que te iba a decir, Cata, anuncia Es que me gustaría Comer así todos los días contigo Ver películas Hablar Estaría súper guay Ir a la piscina A tomar el sol Uy, 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 eso me gustaría Pero, ¿Cata? ¿Ese ruido? No sé, pronto el chef se lo ha quemado De un dedo o algo, pero no sé, sonó muy extraño Cata anuncia Muy buenas, señores clientes Hola Soy su camarera ¿Qué pasó con el camarero Sandy? Ay, el camarero Sandy enfermó Que Luis la pegó al resfriado Debe ser Ay, Dios mío, qué pena por él Cuando lo vea, él dice que perdón Y que lo siento mucho y que ojalá se recupere Sí Perfecto, pero antes de nada Pues quería informarles de que yo les traeré hoy la comida Oh, perfecto Las zanahorias de Catanuncia ¿Y dónde están mis fríjoles? No los veo por ningún lado Ah, sus fríjoles Es que como Sandy enfermó Y bueno, pues este sitio no tiene mucha buena fama con los fríjoles Pues va a tener que usted hablar con el chef Yo con el chef Bueno, voy a ir a hablarle Pero antes de nada voy a ¿Cata estás comiéndote ya las zanahorias? No, no Que está súper rico Si supieras cómo sabe la textura Oh, ¿y puedo comerme una? No, Nacho, pero tú pídete una Que luego te lo comés tú Bueno, está bien, señorita Voy a ir a hablar entonces con el chef A ver qué pasa Sí Sí, 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 sí Usted, corre, corre, corre Dale, voy, voy, voy Me golpeó, chicos Pero bueno, no pasa nada Voy a ir a hablar con el chef A ver qué pasó ¿Por qué no están mis fríjoles y yo quiero fríjoles? Hola, chef Bienvenuti Bienvenido, es que la señora me dijo que los fríjoles estaban mal o algo así Y que quería usted hablar conmigo ¿Qué hay de menú entonces? Mmm, bienvenuti, pizza prescrito, pizza tropical, 50, banconato, cuacola grande Pues quiero una de esas, por favor Ahí está Perfecto, espérese, por favor Dale, perfecto Socorro ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa es? Esa es la jefa No, 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 no Cata, Cata Ay, Dios mío, ay, Dios mío Cata, voy para allá, voy para allá No, no, no Permiso, permiso, permiso Cata, Cata Ay, 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 hay muchas mesas de por medio Cata, Anuncia Cata, Anuncia No Cata, ¿qué? Cata ¿Dónde estás, Cata? Ay, 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 chicos ¿Qué le he puesto? No Esa era la jefa, chicos ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que controlarme Tengo que controlarme Si quiero salvar a Cata, Anuncia Dios mío, Dios mío ¿Qué puedo hacer? Mira, acá hay un libro A ver, quiere recuperar a la calva ¿Cómo? Se llamó ¿Quiere recuperar a la calva? Ay, Dios mío A ver, qué dice No, Cata, Anuncia A ver, a ver, a ver Si quieres encontrar de nuevo a tu amiga A tu amiguita, perdón Tendrás que ir a la dirección 325 De la Sport Show Y no sé qué Recuerda vivir sol y sin armas Persona incógnita que no es tu jefa ¿Cómo? O sea, que me la he escrito a la persona incógnita que no es tu jefa Pero si yo la vi Yo la vi Y es la dirección 3205 de Spopovich A ver, a ver, a ver Tengo que encontrarla Voy a recuperar a Cata Y sobre todo tengo que ir solo y sin armas Ay, Dios mío Voy a ir Voy a ir Voy a recuperar a Catanuncia Catanuncia Voy por ti A ver, a ver, a ver 3205 de Spopovich Ahí dice Spopovich Vale, vale, vale Llega a la calle de Spopovich Pero a ver, ¿dónde está? A ver Esto no es A ver, esta dirección de allá es Uchi Tampoco está Ay, Dios mío ¿Dónde estará la dirección, eh? Mira, 3205 Casa de Amo Chaparro de Juancho ¿Cómo? Creo que es para mí Ay, Dios mío Chicos, ¿qué es eso? Ahí está con ketchup la casa Ay, Dios mío Mira, ahí está Me escondo, me escondo, me escondo Ay, voy a ir a por Catanuncia Y le voy a seguir haciendo daño Se va a enterar ese Juancho Por no quererme No Ay, lo escucho Escucho a Cata Escucha a Catanuncia Y la acabo de ver ahí No puede ser Catanuncia está en peligro ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Ay, ay, Dios mío Entro, entro, no Entro, entro, no Entro, por favor Dejen en los comentarios ¿Qué hago para salvar a Cata? Denme alguna idea Dios mío, Dios mío Tengo que entrar Tengo que armarme de valor Porque yo soy muy valiente Y voy a... Ay, no quiero, no quiero Sí, sí quiero, sí quiero Voy a ir a salvarla Ay, no quiero, no quiero Es que me da mucho miedo Ay, respira, respira Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es la jefa? ¿Qué es la jefa? Voy a ir entrando A ver, voy entrando lentamente Tengo, tengo que hacer mucho ruido Ay, no puede ser Hay mucho ketchup en la casa Ay, Cata anuncia Ay, chicos Esto no es ketchup Esto no es ketchup Ay, Dios mío No, Cata A ver Según eso yo entré Yo la vi subiendo por acá arriba Y ahora que entré Voy a ir lentamente Aquí por acá A buscarla Cata A ver, por aquí no está Por acá tampoco Tiene una cámara ahí Los graban mientras los maltratan No puede ser, chicos Pobre Cata Lo que le ha pasado No puede ser, Cata ¿Estás por acá? No, por acá tampoco está Este es el baño Por aquí tampoco está No, 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 no Cata, Cata, Cata ¿Dónde estás? Eh, una puerta abierta A ver, a ver Creo que está por... ¿Cata? ¿What? ¡Mancho, no! ¿Por qué le hicieron la trampa? ¿Pero cómo que trampa, Cata? Si todo está perfectamente Yo te veo muy bien Era... Era una trampa Pero cómo que... ¡No, atrás tú, no! ¿Cómo que atrás? ¡Aaah! 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 ¡Ay, hola! Mamá No quiero ir a la escuela Quiero quedarme ayudándote en la cocina A lavar ¿What? ¡Lostras! Buenos días, princeso Ay, ¿cómo que, princeso? ¿Qué golpe me diste? ¿Quién eres? ¡Ay, ay! ¡Ay, mira! Si ya se te dan esos lindos ojos pispiretos Ay, ¿cómo que ojos pispiretos? ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí No me acordaba que era la... ¡Ay! ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué estoy aquí como adolorido? ¿Qué pasa? Por el golpe que te di no te vas a poder mover ni escapar ni siquiera ayudar a tu amiguita ¡Amiguita! ¡Escapar! ¡Ay, Cata no! ¡Cata anuncia que te está golpeando! ¡No, no me puedo mover del golpe que me dio! ¡Por favor, déjala quieta ya! ¡No le pegues! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pero decir que por ti haría lo que fuera! ¡Por lo guapo que eres! ¡Por mí harías lo que fuera! ¡Por lo guapo que soy! ¡Lo que fuera! Mira, pues si quieres que haces algo por mí Por favor, no le pegues más a Cata Por favor Es más, si quieres que yo sea tuyo Solo tuyo Y que mi amor sea tuyo, jefecita mía Por favor, libérala Y déjala ir Uy Todo para mí Todo para ti ¡Tereza, lo tuyo! ¡Calla, Cata, calla! Y iremos juntos y felices por siempre Juntos y trabajaremos juntos en ese edificio Pero por favor, déjala en paz No le hagas nada a la canuncia ¡Fueganme! Vale, mientras sea todo por nuestro amor Haré lo que sea ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltala! Ya está Ahora todo para mí Todo para ti Todo para ti ¡Cata, movimiento 345 de Taekwondo! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale, Cata! ¡Yo no corro! ¡Yo te observo, Cata! ¡Dale, dale! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Eres izquierda, Cata! ¡Derecha! ¡Toma! ¡Taekwondo, Cata Anuncia! ¡Bien! Yo sabía que podía confiar... ¡Viste palomita! Ahí se viste palomita, Cata Yo sabía que podía confiar en ti Pero, oye, Cata, una pregunta ¿Tú sabes más de cuándo? ¿Cómo te secuestro, Cata? Sí ¿Qué estás haciendo? ¡What? ¡Cata! ¡Cómo te secuestraré a ti ahora! ¡No! ¡Cata, suéltame! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí ya, Cata! ¡Por favor! ¡Vámonos! Y bueno, chicos Llegamos a la parte que todo el mundo quiere ¡No la halladora! Los saluditos de las personas Que encontraron la palabra oculta En el video anterior Y recuerda Si quieres un saludito Encuentra la palabra oculta Y ponla acá en los comentarios Recuerda que no se vale copiar Así, chicos Que un saludito para N18Fernando ¡Sí! Un gran y hermoso saludo Para María Inés ¡Sí! Y otro hermoso saludito Para Héctor Ruelas ¡Sí! Y un gran y enorme abrazo Para Torres ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, chicos Recuerden dejar su like Activar la campanita Suscribirse al canal de mis amigos Que está acá abajo En la descripción Y pues bueno ¡Vamos con toda! ¡Vamos, chicos! ¡Así! ¡Sí!